¿Pasa usted? No, igual, mira. Estás igual, estás igual. Tres, dos, uno, música. Ahí va. A ver, me vengo para acá. Dale, eh. Este tema va, dedicamos, para todos aquellos que una vez sufrimos por amor. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién no? Es igual. ¿Ví el video? Ménteme otra vez, una, dos y tres. La tigra me dé cuenta que me acostumbré. ¿Qué haré como que me olvidé? ¿Cómo que no superé? Rúmpeme el corazón, sentido y razón. Eso. Aunque sepas que sufro en la habitación. ¿Qué haré como que no me dolió? Covise. ¿Cómo que nunca pasó? Eso. Porque en realidad no sabes lo que duele. Darlo todo por alguien que no te quiere. Te vuelve todo el tiempo que perdí. Es igual. Es que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Es que pasaran los años a la padear. Te vuelve todo el tiempo que perdí. Es que con tanto amor te compartí. Dice esta novela. No quiero lastimarme de verdad. De perdonarte, perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón, ya no vuelvas. Eso. No quiero lastimarme de verdad. De perdonarte, perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón, ya no vuelvas. Arriba. Arriba. Díenteme otra vez. Me estaba tanteando el jurado. Sí. Eso. Todos dicen que es igual. Claro que sí. A ver, Román. A ver, Román. A ver, Román. A ver, Román. Y si sueñas conmigo, pedime perdón, ya no vuelvas. No quiero lastimarme de verdad. De perdonarte, perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Eso. Bueno, qué personajes. Mirá, qué bien. Entonces, se puso muy de moda ahora, pero imagino que no lo imitás hace mucho. ¿Vos de qué trabajás? Yo soy persona policía. ¿Vos sos policía? ¿En serio? No es verdad. Groso. Pero pará, los tatuajes son falsos, ¿no? Pará, mirá, 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 mirá todos los tatuajes que hiciste para pasarse. O sea, vos sos policía y que estás en la calle, patrulla, ¿qué hacés? A ver, ¿se puede saber o no? No, por la duda no. Pero pará, en el laburo sabía que venía o no. Se están enterando ahora. Ahí se están enterando, sí. Pero escúchame, o que sea lo que sea, podés cantar, ¿qué tienes que ver? Hay un patrullón en la puerta. Escúchame, no estás haciendo nada ilegal. Y si no, llamamos a la policía. Claro, sí. Fuerte el aplauso para qué personaje. Vamos, vamos, muy bien, ¿eh? No, muy igual. Toda la vez. A ver, Gimito.